Cómo usar tangas. Las tangas pueden ser difíciles de usar y lleva un tiempo acostumbrarse a ellas. Conoce los diferentes tipos de tangas. Si eres principiante en el tema de las tangas, te informamos que hay tres estilos generales de tangas, la tradicional, el hilo dental y la tanga brasilera. La tanga tradicional cubrirá la parte delantera completa y probablemente tendrá una tira ancha en la cintura que va en disminución y queda una tira de tela de 2,5 centímetros de ancho o menos que se desliza entre los glúteos. Un hilo dental es una tanga que tiene una tira muy estrecha en la cintura, que por lo general es una tira elástica de 0,5 centímetros o menos. La parte trasera del hilo dental también es muy delgada, así que la única tela es más o menos un triángulo pequeño en la parte delantera. Una tanga brasilera es un estilo intermedio entre los calzones normales y una tanga tradicional. Por lo general la mitad superior del trasero queda cubierta con tela y la parte inferior queda expuesta, previniendo que se vea la línea de la ropa interior. El resto de las prendas variará dependiendo del estilo, pero por lo general tendrán una tira ancha en la cintura y bastante cobertura. Comprende cómo se siente usar una tanga. Una de las muchas preocupaciones de las personas que no usan tangas es si se siente incomodidad o no. La mayoría de las personas que usan tanga coinciden en que la molestia inicial se supera casi inmediatamente. Con frecuencia las tangas se consideran uno de los estilos más cómodos de ropa interior, especialmente los hilos dentales, porque hay muy poca tela como para que pueda amontonarse, aflojarse o sentirse incomodidad de alguna forma. Ten en cuenta que las tangas no son cómodas para todo el mundo y puede llevar algún tiempo acostumbrarse. Si al principio no te gusta la sensación de la tanga no te rindas de inmediato. Es normal que a las personas que usan una tanga por primera vez no les guste la sensación, pero después de unos días de usarla se enamoran de ella. Prueba las tangas hechas de diferentes telas. No todas las tangas se hacen por igual. Al igual que los calzones normales hay una gran cantidad de telas, colores y diseños para elegir. Cuando se trata de tangas en general se recomienda que busques tangas de algodón ya que permiten pasar más el aire. Sin embargo algunas opciones comunes son las de encaje, seda y satén. Las tangas de encaje funcionan bien para minimizar la apariencia de la grasa que se derrama sobre la cintura de los pantalones o las faldas al usar ropa ceñida, ya que el encaje es muy elástico y disimula la apariencia. Las tangas de seda y satén normalmente son lencería reservada, pero sin duda son una opción para esos días en que quieres sentirte más sexy de lo habitual. Los hilos dentales tienen la mayor probabilidad de hacer que la grasa de la cintura se resalte, debido a que el elástico es muy delgado y es probable que se hunda en las caderas. Usa una tanga cuando no quieras que se vea la línea de la ropa interior. Las tangas se usan normalmente para evitar que se vea la línea de la ropa interior al usar pantalones, vestidos o faldas ajustadas. El problema con la mayoría de la ropa interior es que sin importar lo delgado que sea el material, casi siempre se puede ver el contorno del dobladillo a través de las prendas ajustadas. Una tanga es la solución, ya que los pantalones casi nunca son tan ajustados en la parte delantera como para que se vea el contorno frontal, pero en la parte de atrás el dobladillo está bien escondido entre los glúteos. Si nunca has usado una tanga, trata de empezar con la tanga brasilera. Esta ocultará la línea de la ropa interior sin causar la sensación de calzón chino de la cual se quejan algunas personas. Las tangas de cintura alta ayudan a prevenir que se vean las líneas de la ropa interior en las caderas, lo cual es útil al usar un vestido ajustado. Asegúrate de que la tanga no se asome por encima de la línea de la cintura. Siéntate, agáchate, ponte en cuclillas y haz otros movimientos similares frente al espejo para comprobar si la tanga queda visible. Si se repite este problema que se conoce como cola de ballena, puedes probar con otra talla o modelo, evitar los jeans de cintura baja, usar un cinturón o simplemente cubrir esa área con una camisa larga. Aún así, es bueno que te prepares para hacer un ajuste rápido mientras estés en público. Al sentarte, toca sutilmente la parte trasera de la línea de la cintura y comprueba si se asoma la tanga. Si está expuesta, métela rápidamente de nuevo y jala la camisa hacia abajo para cubrir el área. Usa las tangas de forma segura. Cámbiate las tangas todos los días. Uno de los problemas que sucede a veces al usar las tangas es que pueden transmitir bacterias más rápidamente que la ropa interior normal, lo cual puede causar infecciones. Debido a que la tanga toca tanto el ano como la vulva, las bacterias pueden viajar mucho más fácilmente entre las dos áreas, sobre todo cuando la tanga cambia de posición durante el día. Para la mayoría de las mujeres, esto no es un problema, pero si padeces de infecciones por hongos o bacterias a menudo, es posible que tengas que cambiarte las tangas con más frecuencia. Si eliges una tanga de una talla más grande de la que usarías normalmente, podrías mejorar tanto la comodidad como la higiene. Las tangas de algodón evitarán la propagación de bacterias mejor que otros tipos de tela, así que si tienes miedo de contraer una infección, trata de elegir una tela delgada de algodón. Evita usar tangas todos los días. Por la misma razón que debes cambiártelas de forma regular, debes evitar usarla todos los días. Las bacterias pueden viajar fácilmente por la tela de la tanga, lo que significa que si usas tangas todos los días, puedes exponerte más a las infecciones. Trata de usarlas solo durante el día o cuando sea una prenda necesaria. Usa ropa interior de cobertura completa durante la noche, al hacer ejercicio y cuando uses jeans gruesos u otras prendas inferiores que no permitan que se vea la línea de la ropa interior. Evita usar tangas cuando te enfermes. Si has decidido que las tangas serán tu ropa interior de uso diario, no tires el resto de tu ropa interior todavía. Cuando te enfermes por lo general de diarrea o intoxicación por alimentos, es mejor que no uses una tanga, ya que puede propagar los gérmenes y la materia fecal. Y será un poco más incómoda cuando sientas sensibles las partes bajas. También es mejor que evites usarlas durante el periodo menstrual, ya que la sangre y la secreción se extenderán más fácilmente en una tanga que en las bragas tipo bikini. Aunque a nadie le guste pensar que es una opción, una tanga no te dará mucha protección si ocurriera un goteo. Evita la propagación de gérmenes de una tanga limpiándote de la forma correcta. Es cierto, a nadie le gusta hablar de sus rituales para limpiarse en el baño. Pero si vas a usar una tanga, en realidad puedes aumentar considerablemente la probabilidad de contraer una infección bacteriana si te limpias de la forma equivocada. Límpiate el trasero desde la parte frontal hacia la parte posterior para alejar las bacterias o la materia fecal de la vulva, donde podría infectarse. Algunas personas prefieren limpiarse con una toallita húmeda en lugar de papel higiénico seco, pero no es necesario. Lo más importante es que te asegures de limpiarte bien. Probablemente sentirás incomodidad si no te limpias lo suficientemente bien y luego te pones una tanga. Consejos. Es mejor usar tangas con vestidos o pantalones ajustados porque no se verán las líneas de la ropa interior. Con frecuencia, si el trasero muestra las líneas de la ropa interior, se considera desaliñado, aunque hay excepciones. No compres tangas súper apretadas, ya que pueden sentirse muy incómodas en el trasero y en el área genital. Advertencias. Evita las tangas si tienes tendencia a las hemorroides. Las tangas pueden causar infecciones urinarias debido a que la tira transporta bacterias. Si tienes tendencia a contraer infecciones urinarias u otras infecciones, evita usar tangas. Ten en cuenta que las tangas pueden ser costosas. Usemos lo que nos haga sentir más cómodas en cuanto a ropa interior tomando en cuenta estas recomendaciones. Si te gustó este tema, dale un like a mi video.